Ok Que brille Que brille Así se va a quedar Muy bien Muy bien Vale. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cargar otra vez. Voy a cargarlo otra vez. Gracias. 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 Vale, yo pensaba que iban a tardar un poco más. Yo creía que también. Hola, buenos días. ¡Qué rápido! Lo más rápido. Lo más rápido del oeste. O sea, literalmente acabo de iniciar el mundo ahora. ¿Sabes? Es que es el timing que está a nuestro favor. También te digo que estamos comiendo mientras estamos aquí. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! Ya ves tú. Es que te va a llegar la comida ahora. Después de casi dos horas que la pedí. ¡No! A mí me está llevando un pájaro. ¡Pájaro! ¡Ay! ¡Qué putada, tío! Me está jugando el man-eater. Está muy guapo. Me ha gustado mucho. Y de repente el juego ha dicho... ¡Ya! Y después de una animación se me ha corrompido la partida entera. Me ponía que o iniciaba o recuperaba los archivos y perdía todo. O no podía jugar. Y dije... Y dije... Y dije... Bueno, pues han sido 20 vídeos muy bonitos. Me lo he pasado muy bien. Desinstalar. Voy a jugar. Valheim. ¡Ja, ja, ja! Uy, entendible. Buenas tardes. ¿Qué me hace? Me pasa a mí eso y me tiro de un puente, la verdad. O sea... Pues os espero, pues. No, es exactamente lo que está sonando, ¿vale? Es la banda sonora. No sé yo. Suena claramente... Suena claramente... Piu, 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 piu... Suena esa. O sea, no es cosa mía. Vale. Ahora acostumbrarme a todos los menús de este juego. No, 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 no. ¿Puedes decir que el sol brilla? No, brillo yo. Tío, hermano, yo me metí aquí de todo. Lo he entendido, que el sol brilla yo. Y yo estando silenciado, en plan de... Vale, claro que brilla, no tienes sentido. En plan, pues hombre... A ver si me lo pones así... Tiene sentido, sí. ¿Pues sabes, en plan? A ver, pues sí, o sea... ¿No? Tiene su sentido, ¿no? Sí, a ver. El sol brilla. Yo respiro. A veces. Cuando dejo de hacerlo, me mareo. Sí. ¿Cómo se llama la partida? Creo que se llama literalmente Twitch. Creo que literalmente se llama Twitch. Creo que literalmente se llama Twitch. Tengo mío. Tengo mío. Agregar servidores. No. Código de invitación. Señor, ¿tiene usted por ahí un código de no sé qué de invitación? Sí. Que está saliendo, por cierto, en pantalla. Pero me la pela porque tiene contraseña. Cuatro, cinco, nueve, cinco, dos, cuatro. Cuatro, cinco, nueve, cinco, dos, cuatro. Ahí estamos. ¿Y el pinche cuatro, cinco? ¿Eh? Cuatro, cinco. Ah. Cuatro, cinco, nueve, cinco, dos, cuatro. Buenas, Septimel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo en lo que os unís, yo estoy subiendo a full el nivel de carrera, ¿sabes? Porque no puedo hacer nada más. Hijo de puta. Emm. Así que en cuanto venga el primer lobo, os ven por culo. ¡Jejeje! ¡Hijo de puta! ¡Vengo dos pizfugnú! ¡Muaaack! ¿El loyotipro sale? Yo, yo, yo lo tengo, pues. Pues ven pa' acá, Septimel, si quieres. Yo lo tengo, porque está en Game Pass. Ya está. Ya está. Ya está. Hola, Eloy. ¡Helo! ¡Eh, Eloy, ya ha llegado! Espérate, te está trayendo también el pájaro, me imagino. Solo veo letras en la pantalla. Bien. ¿Cómo? ¡Jejeje! 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 No sé si... No sé si... No... No sé si no me están cargando las texturas... O se me ha puesto el juego como... Si estuviese... ...el Nintendo 64. ¡Un pájaro! Esto huele raro, ¿eh? Todo se ve perfecto y de repente la piedra se despega. Yo no sé que la piedra este nintendo 64 de esto no es de las costumbres. ¡Pero que no se ha perdido! ¡Uy! 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 Yo tengo un pegote de pelo en la cabeza, solamente. ¿Por qué solta a Lefa? Yo soy negro con pelo blanco. Qué guay. ¿Lobo? ¿Por qué le cae? No, tú no preguntes. Y cuando caigas tú y no pares de soltar cosas blancas también, solamente corre. Parece otra cosa, pero sí. Contemplo el cielo. ¿Qué? Muy bonito las cosas como son. Yo cada vez me estoy perturbando más con lo blanco que me cuelgas. Digo, con... Como te cuelga algo blanco, entonces yo sí que me asusto, ¿sabes? Siendo el personaje literalmente negro opaco. ¡Ah! ¡Un carbón! ¡Halo! 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 ¿Qué tal, Sepi? ¡Ay, qué bien volví a mis tierras, eh! Es que no sabía a qué jugar, tío, y he dicho... ¡Un juego que pese poco! Estaba a punto de meterme con el personaje con cosas. ¿Sabes? O sea, dije... O sea, dije... Dije... ¡Venga, que... Mejora de habilidad, carrera 5. ¡Guau! Llevo corriendo desde que os había entrado en la llamada. Vale. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién vas a decir? ¿Qué quieres? ¿I? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Se llaman literalmente Twitch? Pero el código es 459524. ¿Y la contraseña te la paso por privado? Aunque no es muy difícil, que digamos A la mínima que me conozcas personalmente Es bastante sencillo Vale, se llama Twitch y el código... Sí, el código es ese Vale, ¿la habilidad de salto? ¿Qué me da? ¿Altura de salto? Vale ¿Y la semilla es cuatro? La semilla es cuatro, cinco, nueve, cinco, dos, cuatro ¿No ves? No te sigas, puta Estamos en clase de yoga Ay, Dios mío ¿Yoga o Yoda? Hostia, puta Es que... No nos podemos juntar en ningún juego Es que no es ni medio normal Yo supuestamente ahora salto mal Pero yo no noto mucha diferencia Yo la verdad que no me he pegado del suelo Bueno, pues entonces sí que lo noto Wow Ah, no, es que hay que tener resistencia Vale, este es un gilipón Es que parece que estamos haciendo un ritual, tío Lo puse mal A él De hecho, a él Sí Sí, pero pose mal a Sevilla Lo dijiste muy rápido Ha, cuatro, cinco, nueve, cinco, dos, cuatro Hubiese estado bien que hasten cinco Si, hubiese sido... Hubiese sido... Perfecto. Las cosas como son. Bueno. Estáis preparados para... Básicamente... Partirnos... A full contra cosas. Y no saber muy bien qué está pasando en ningún momento. Porque yo sí. Contra cosas, qué rico. Yo personalmente siento que se va a volver a repetir la de... ¿Aquí podré apoyarme? Si, si. Bueno, a ver. No, no. No tanto porque aquí no estamos en miniatura. Aquí somos... Tamaño normal, ¿sabes? Bueno, a ver. Teniendo en cuenta ese árbol de arriba... No, pero... Pero porque... Estamos en... No me acuerdo dónde estamos. Pero estamos por ahí, ¿eh? Estáis en Valheim. Es justamente la transición antes de Valhalla. Eso. Estamos en Valheim. Ya, ya. Estáis en... Literalmente estáis en el árbol. En Brasil. Estáis en una de sus familias. Sí, ¿no? Porque... Es una mierda. Sí, lo que pasa es que vosotros estáis justamente al mismo nivel del Heldheim. Claro. Bueno, pues... Pues el caso cuando... 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 Leamos lo que nos dice el maravilloso cuervo... Ahora, ahora. De mientras... Se... 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 Sale... ... Si os asustáis y veis un viejo, podéis pensar quién es. Porque vienes el poco con un cuervo. Créeme que si creo que es el cuervo que es. Créeme que prefiere vernos saltar en círculo que aguantar a sus jefes. Os te digo quién es. ¡Es Hugin! ¡Es Hugin! ¡Es Hugin! ¡Es Hugin! ¡Es Hugin!